Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Estoy cansado de la misma situación Imaginándote en una misión Pensando que te toco pero no soy yo Queriendo que te toque mi imaginación Bájate la pista también, cruzate la gana que nos pusieron en el mundo del revés Baby, tú me tienes a tus pies, yeah Déjame saber lo que querés, yeah Por cada mañana que levanto sin tu cara, siento que ya estoy a punto de caer, yeah Todos los días te quiero ver, yeah Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Y con tu nombre me hago en el alcohol Yo voy a jurar no creer en el amor Siempre te imagino que arriba mi hijo te viene brincando Y mientras lo hacemos mi musica de fondo sonando No lo he brought with no perfume I say they got a caliber alone, yeah Fuck it, maybe one shot in, baby You leave me six, I am alone, yeah Te pienso en catablón, yeah Por eso me hice fumón, yeah Me llegan todos los recuerdos de cuando prendíamos en mi habitación, yeah Tú eres la reina del party Aquí no trae nobody Dime cómo es, dime cuándo es Baby, you know a cari Tú eres la reina del party Aquí no trae nobody Dime cómo es, dime cómo es Dime, dime, dime Cómo le digo que me tienes loco Y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Cómo le digo que me tienes loco Y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Ya, ya, ya